Bueno, continuamos acá con el ramal Altamirano Las Flores y acá nos encontramos en Ranchos, ciudad homónima, partido de General Paz. Bueno, es que acá estamos viendo algo sorprendente acá, con relación a la última vez que vine, que fue en enero de febrero de 2019, que bueno, que hice videos y todo, pero que ese video no fue subido al canal. Pero ahora tenemos la oportunidad de documentar la segunda vez esta estación, pero a diferencia que este video va a ser editado en mi canal. Bueno, luego de pasar por Alegre, acá nos situamos en Ranchos, Ramal Altamirano Las Flores, bueno, como decíamos. Bueno, acá tristemente vemos el nomenclador original, que está medio inclinado, le sacaron la leyenda, la leyenda original. Y acá que podemos ver, acá vemos que acá la estación le están haciendo una buena vista. que ahora vemos acá tierra, que esto según huele, aquí hay esperanza de que en algún momento esto se reactive. Bueno, si me permite, nos vamos a bajar. Bueno, acá vemos acá todos montículos de tierra, de lo que podemos ver. Esta sería la vía troncal de tráfico, que es vía ascendente, vía descendente, y esta es la vía segunda. Que por actual, que acá donde los trenes realizaban las cruzadas, tanto si venía un tren desde Altamirano, o desde Gleu, Alejandro Coral, Altamirano, que se dirigía a General Belgrano, se situaba acá en esta vía. Como si venía también tanto un tren desde General Belgrano, que allá tenía su bifurcación, ingresaba acá en esta vía, y acá donde hacían también este... donde realizaban la espera de cruzadas. Bueno, que acá podemos ver también el edificio como está, que aparentemente lo van a limpiar, y lo van a dejar en buena puesta de valor. Bueno, le acabemos también el alpón de cargas original de la estación. Acá vemos todo lo que quedó. Desde acá continuamos. Bueno, esta estación se inauguró el primero de marzo de 1871 por Ferrocarril Sud, y el punto kilométrico desde Plaza Constitución es de 111,5. Acá vemos cómo lo están haciendo con la puesta de valor, vemos gente trabajando. Acá le hacemos unas tomas. Y acá vemos también toda la zona de playa de cargas. Y acá estaba toda la zona de vías, donde atracaban los trenes cargueros. Y bueno, y eso es todo lo que podemos realizar en el día de la fecha. Mientras que acá le hacemos una toma acá a la casa del personal ferroviario. Acá vemos todo lo que es la estación, cómo está. Allá vemos las boleterías, no podemos ingresar porque esto está en obra. Ahí vemos también todo lo que es el vestíbulo de la estación. Y todo lo que quedó de la estación original. Bueno, nos estamos aproximándonos al tanque original de Ferrocarril Sud. Y esto es todo lo que estamos pudiendo ver. Bueno, acá vemos que acá hicieron toda... Es que escarbaron todo. Y acá vemos que acá las vías se ven totalmente enteras. Y esto es todo lo que podemos dejar en el día de la fecha. Mientras que acá nos... Hacemos unas tomas acá. Hacemos unas tomas acá. Y esto es todo lo que están haciendo. Y bueno, y acá demos las gracias a trenes argentinos. Por esta... Bueno, y demos gracias también a trenes argentinos. Viste, por esta obra que están haciendo. Y bueno, sabiéndole que esta estación le van a dar una buena apuesta de valor. Le sacaron las tejas originales. Y bueno, y esperemos que bueno... Y que si nos llegamos a enterar de que en algún momento va a volver el tren. Esto sería también como para descorchar sidra y celebrar. Ya sabemos que Ranchos ahora ya es casi una ciudad. Porque desde que ingresamos por la ruta 29. Vimos que es un pueblo bastante poblado. Pero que acá realmente hace falta el tren. Así que bueno, lo dejamos con esta vista. Si les gusta, si les gusta este video, suscríbanse a mi canal. Ramaleada Ferra Explorada. Denle like. Y nos seguiremos viendo en más videos. Y ahora vamos a continuar con la travesía. Saludos.